Trato degradante y sin una solución es lo único que han recibido los trabajadores de la Secretaría de Educación de Quintana Roo que esperan el pago por concepto de carrera administrativa, que a más de tres semanas de su manifestación y presentar un oficio al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, las autoridades no han dado una solución. Primero están las conversaciones, así, ¿qué nos van a ofrecer? Obviamente no, obviamente no, porque si no, ¿para qué tantos agremiados así nos inscribimos a una convocatoria que al final de cuentas van a hacer lo que ellos quieran? Para nosotros es degradante así llegar a estas alturas y para solo 100 pesos. Dijo que ya se están organizando para iniciar otro tipo de movimientos para que sean escuchados, ya que el tiempo sigue su curso y no han recibido una solución a este problema. Lo cierto es que las autoridades estatales se han mostrado incompetentes para acabar con esta situación. Para Notivision, César Castilla.